y momento saludo Isidro momento preferido de todos los véticos hoy desde esta ría de pontevedra os quiero presentar pues un marco natural espectacular el pequeño pueblo de con barro que es famoso por la construcción que tiene cerca de la ría esos órreos famosos que dan pues un matiz natural e histórico y desde aquí saludar pues a todos los véticos que están en galicia que son muchísimos cariños arraudales fieles seguidores del día del beti y desde esta maravillosa localidad pues un beso muy grande para todos